Chico, la runa. Talla por ahí. 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 ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Yotunhan! ¡Qué estúpido, hijo de perra! ¿Soy de aquí, chico? Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Toma! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. ¡Oh! Tu padre tiene razón. Aún no estás listo. ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atraeus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Hijo! ¡No me detendréis! ¡Te destrozaré! ¿Por qué no os morís? ¡No me detendréis! ¡No me detendréis! ¡No me detendréis! ¡No me detendréis! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! ¡Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti! ¡Se acabó! ¿Seguro? ¡Que así sea! ¡Baldu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¡No me detendréis! ¡Séltalo! ¡Séltalo! ¡Hijo! ¡Séltalo! ¿Chico? Estoy aquí. ¡No te muevas! Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre. Y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos. Eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. Muchas gracias. Vamos a ver el iPad. No quiero ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.